Día de piñata número 85 La primera piñata del día, así que esperemos que tenga suerte, player, porque yo sé que estás esperando esta piñata desde hace mucho tiempo atrás Hola, ¿cómo están, players? Bienvenidos a la primera piñata del día, la piñata número 85 Una piñata suscriptora que, bien, como lo dije al comienzo, como lo dije en la intro Este player, pues, tuvimos problemas con su cuenta porque era Google Después la quiso enlazar a Kabam, que le salió problemas, salió de nivel 1, etc, etc Pero ya, después de muchos procedimientos, pues ya está bien, ya está todo correcto, ya está todo enlazado Así que, player, vamos de una buena vez Vamos a hacer tu piñata Aquí está, él es Choco19, ahí es el nombre Está en la alianza la más completa Interesante nombre La más completa De Silas XHZPC Muy bien Esta es la alianza de Choco19 Aquí está su perfil Tenemos un arcángel de 5 estrellas Y además A ver, a ver, este clip me está fallando Tenemos un Dr. Voodoo Tenemos un Messi ahí Y un... Capitán América, yo le digo Messi Y un Blade de 5 estrellas Bien, me dijo que le mande saludos Para sus tíos Que son Sebas Puma Adolf K Adolf K, creo que es eso Y Spartan Hawk 78 Escrito como siempre Si no, no me acuerdo Muy bien, un saludo para ellos Y un saludo para toda tu alianza Choco19 Muy bien, vamos por tus cristales Ya me estoy chipando Y vamos a ver qué tienes por aquí A ver, ¿tienes cristales unificados de 2 estrellas? No importa Tienes un cristal de oro Que te lo voy a abrir Lo siento Vamos por ese cristal directo Oro 4,800 4,800 de oro Siente, sale oro ahí Increíble A ver, más abajo Más abajo Podría ser que sea la Rockpool Pero no salió Tenemos 76 cristales premium Venga, vamos a abrir esos cristales A ver, está fallando acá En la otra A ver, cuando quieras ¿No? Tienes un personaje nuevo A ver qué pasa Hay un Collapsidian Collapsidian de 3 estrellas Vamos a continuar Cerrar esta oferta de aquí Tenemos 66 cristales premium Todavía por abrir Dos personajes nuevos Bueno, está contando a Collapsidian O sea que te salió otro más A ver Será de 4 De 4 Darkhawk Así más o menos Como el nombre de tu tío Y ya salió la oferta De 3,000 esquirlas De 5 estrellas Pero no la vamos a comprar Cerremos esto Sigamos abriendo cristales No sé qué tiene Kabán Que está tardando demasiado Vamos Kabán Agiliza esto Agiliza la apertura Vamos a canjear Si es que me lo permite Kabán Muy bien Puros de 2 Puros de 2 Puros de 2 Ninguno de 3 estrellas Continuar Nos quedan 46 cristales Por abrir aún 46 cristales Premium Premium Otro personaje nuevo No sé cuántas estrellas será Esperemos que sea de 4 Esperemos que sea de 4 A ver, a ver, a ver A ver No De 3 estrellas Venom el pato Creo que es así O el pato Venom Algo por el estilo No me acuerdo muy bien Como es el nombre Pero el orden de los factores No altera el producto Venga Otro más Y uno de 4 Ya te vi Ya te vi Ya te vi ahí Maldita sea A ver Te salió un coloso Coloso de 4 estrellas ahí Tenemos un Corvus Glaive Corvus Glaive Ahí de 3 estrellas Vamos a verla Continuar Cerrar Cerrar 26 cristales Más Premium Que es lo primero Con lo que nos topamos aquí Y después No sé cuántos cristales De 5 estrellas Tiene Tiene varios Tiene unos 4 o 5 cristales O 6 No recuerdo muy bien Sinceramente Pero sí Eso es lo que vamos a abrir Lo más Lo más gordo del video Por así decirlo Vamos a canjear esto De acá A ver Mira ahí Un simbionte supremo Nada nuevo Y vamos a abrir Los últimos 16 cristales Que no sé Como que lo hallo Medio lento Cada apertura Está tardando demasiado O sea Cada 10 cristales Estoy abriendo Mira Ya Ya vamos más de 5 segundos Esperando Y nada Nada en abrir Nada en abrir Estos cristales Vamos Caban Venga Personajes nuevos Player Venga Canjear Tenemos a un A un Blade Barato Un Blade Chino Tenemos a Ojo de Alcón No estoy mal Nada que ver ¿Qué te llamas? Falcon 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 Y una antorcha humana De 3 estrellas Bien Últimos 6 cristales No tardes Son 6 Son 6 Caban Eso Así debió haber sido Otro personaje de 4 En serio Varios ¿Qué está pasando aquí? Bien Tenemos un Luke Cage De 4 estrellas Y ahí se terminó La apertura Player Listo Ahí se terminó La apertura De tus cristales Premium Aquí en los cristales Completos Y vamos a saltar A Bueno Si no hay algo Más interesante Aquí entonces Vamos a saltar A los cristales De 5 estrellas Una buena vez A ver Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Nada interesante Nada interesante Tenemos 6 cristales De 4 estrellas Así que Pum Directo 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 A ver Tenemos 2 personajes Nuevos Y los demás Ahí Duplicados Spiderman Mejora Stark Deberías mejorarlo Es muy buen personaje Ahí a Messi Lo tenías En tu perfil Y tenemos Un Punisher 2099 Y un Dark Devil Netflix Bien Cerremos esto Y a ver ¿Qué más hay por ahí? Vi cristales De 3 estrellas No sé si los vamos a abrir A ver A ver A ver A ver Aquí están Son 3 cristalcitos De 3 estrellas Pin Directo Ya Kingrood Luke Cage Y Ultron Player Venga Más esquirlas Estos son Estas dúplicas Son más esquirlas Eso significan Las dúplicas Bien No tienes nada más Interesante Por acá A ver Tienes un cristal De gema De despertar Cosa que no me dijo Que abra Así que no lo voy a tocar Tenemos cristales Definitivos 3 cristales Definitivos Para personajes De 3 a 4 estrellas Y Eso va a ser Lo último Creo que vamos a abrir En esta parte de aquí Sí Player Cristales Definitivos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá están Cristales definitivos Venga ¿Saldrá uno de 4? Sí Uno de 4 Y un Nick Fury De 3 estrellas Player Bien Muy bien Vamos a volver a la cámara Tenemos 39 cristales Para personajes De 3 estrellas Creo que los vamos a guardar Player Puede ser Y mira Esquirlas No nos va a alcanzar No nos va a alcanzar Vamos a abrir Tus cristales de 4 Y luego vamos a abrir Lo demás Player Veo que no tienes Ninguno del caballero Así que Directamente a los de 5 estrellas Creo que va a ser A ver 7 personajes nuevos Wow 3 repetidos solamente Iron Man Dark Devil Netflix Mordo Ahí están tus nuevos Bien Qué buenos personajes No todos obviamente Pero sí la mayoría Estoy viendo No tenías a Black Widow Estoy viendo eso Tienes que duplicarla Porque es útil el personaje A ver Vamos 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 Ahí está Canjear Y más personajes nuevos Mira Tenías ahí también A tu Hillmonger Bien Más personajes nuevos Se unen a la causa La buena causa 12 cristales más Flyer Ahí están 18 nuevos Wow Le sale la mujer invisible Bien Se mata Voy a poner ahí Se mata 2 cristales más Que la duplique Ya sería mucha cosa A ver Quake nueva Ahí Y Spider Weng Habilidad Fortalecida Bien Bien Volvamos a la cámara Ahora sí Vamos por esos cristales De 5 estrellas Como cubrieron Muchos nuevos personajes Pero Casi nada repetido Y Qué es lo que tienes Comprado ya Epa Tenemos para un cristal Más De 5 estrellas O sea que vamos a abrir 6 cristales 6 cristalcitos De 6 De 5 estrellas Perdón Venga Vamos a abrir los primeros Los que compraste tú Casi todos vinieron Del mismo lado 4 de abajo Y uno del medio Venga Empecemos Pum Para ese cristal Tenemos un Pensé que iba a caer En Night Trasher Iron Man Normal Mal personaje Empezamos mal Playa Era que me dejes Comprarte los cristales Era que Segundo cristal Si sale Te quita Salimos y volvemos a entrar Porque está horrible esto Parece cristal ¡Bum! ¡Bien! ¡Bien! Me encanta ese personaje A mí me encanta A mí me encanta Sascot Mancha Solar 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 Muy bueno Muy bueno Nos salimos entonces Ya tenemos un personaje Bueno Un personaje OP No es top Aunque No sé Está tirando a top Este personaje OP Es Es OP Eso no estoy diciendo Que es bueno Cuando son así en general Lo divido en malo Bueno OP Y top Así Venga Siguiente cristal Ya tenemos un OP Parece Cuando quieras Para el cristal Muy bien No quiere pararlo Ahí está Yondu 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 Ya Buen personaje Buen personaje Buen y útil personaje Bien Está bien Está bien la abertura El primero Nomás Con una decepción A ver A ver A ver A ver Vamos por otro Por un top Ahora Venga Pum Ay Maminga Otro personaje Kaka Playa Magneto Esperemos que algún día Lo mejore Esperemos Playa Esperemos Bien Tenemos entonces Sunspot Lo mejor que te ha salido Hasta ahora Ironman Muy malo Magneto Muy malo Y John Duke Está bien 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 Ahora si Vamos a salir Y volver a entrar Porque está feo Esto Está horrible Tenemos para un cristal Más Un cristal Más Playa Venga Un cristalcillo Más Vamos a salir Y volver a entrar A ver A ver Venga Vino de esta abajo No quiero Quiero que vengan de arriba Vamos Un cristalcito Un cristalcito Más El último El último El último Este es el último Playa Ay Ojalá Hice algún personaje OP Mejor dicho Un personaje Top Ojalá Ojalá En la apertura La apertura La apertura Está regular Parece cristal Y nos sale Y nos sale El Puto pato Howard The duck Que desgracia Bien Esa apertura Pues salió Regular Regular Porque para que salió Sunspot Está muy bien Y salió Yondu Que está bien Y los demás personajes Basura Los otros tres personajes Bien player Dime ahí en la caja de comentarios El dueño de la cuenta Que te apareció Tu apertura Vamos a ver Cómo te ha ido A ti En la apertura Uh mira Arkhang Blade Killmonger Heisman Guillotine Está muy bien Hulk Está bien Hulkbuster Lo van a mejorar Al año Drax Electra Caballero Luna Malo 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 Ronan Duplicado Me gusta Howard Venom El pato Venom Está bien Mancha solar Que está Genial El Wittrain No me gusta El pato Howard No me gusta Yondu está bien Magneto No Ciclope No Iron Man No Bien player Ya sabes Dime ahí en la caja de comentarios Si te gustó tu apertura La verdad es que este Sanspot Lo salvó Lo salvó Lo salvó Para que Está genial Si no he hecho hasta ahora El como jugar con él Yo pienso que le hacen mañana Y en su player A ver A los demás player Dígame ahí en la caja de comentarios Cuál ha sido el último personaje Ope que les ha salido En su última apertura De 5 estrellas Todos queremos Saber Si el video te ha gustado Si el video te ha entretenido Un poquito Pues dame un buen like Y compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Para no perderte En ningún video que suba Sígueme en mis redes sociales Para estar más en contacto Además por cada pregunta Si quieres saber Qué es lo que piensas Los links estarán En la descripción Eso es todo Soy Vito González Y nos Vémonos Si te suscribes al canal Conseguirás puros personajes Super Vamos ¿Qué estás esperando? También los pop Suscríbete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!